La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Hola amigos, hoy es domingo 29 de julio del 2018, son las 3 y 29 minutos de la tarde. Y transmitimos hasta este momento por problemas en nuestro sistema. Queridos jugadores, les informo que el día de ayer no hubo ganador de nuestro superpremio, por lo cual está en 7 millones de lempiras. Pero si ustedes invierten 10 lempiras más a su jugada, podrán ganar 14 millones de lempiras con la jugada doble. Superpremio, viva tus sueños. Conoceremos el primer número seleccionado para la jugada millonaria de Pega 3. Es el 36, segundo número, atentos, es el 94, tercer número ganador, es el 88. Repito, 36, 94 y 88. Ha llegado el momento de ganar con premiados y multiplicar su dinero. Conoceremos el primer número seleccionado, primer número 8, segundo dígito, atentos, es el 1. Primer número premiado, 81. A continuación, el segundo número premiado y su primer dígito, es el 3, segundo dígito, atentos, porque este es el 2, segundo número premiado, 32. Repito, 81 y 32. Soñadores, acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Como pueden notar, nuestras dos máquinas contienen 10 esferas, ordenadas del 0 al 9. Conoceremos el primer dígito seleccionado. Muchísima suerte a todos ustedes porque este es el 9, segundo dígito, atentos, es el 3. Número ganador para la diaria 93 con su símbolo de sueños, cartero. En el cuadro el cuerpo está representado por el muslo izquierdo, carta astrológica, Géminis, otros números que le relacionan, 43 y 0, 1. Ahora conoceremos el número ganador para más 1, atentos. Y ese es el 0. Repito, el número ganador para la diaria 93, cartero. Y para más 1, 93, más 0. Felicidades, Loto, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron...